Juguetes, juguetes y más juguetes, como te acostumbra Magic Auto, te habla Jusber Muñoz Aquí está el que siempre te ha gustado, Toyota Avalon TRD, año 2021, alrededor de 30 mil millas Aquí tienes el sedán deportivo que siempre te ha gustado, observa este corto video Mira su body kit de fábrica, con sus frangas rojas, sus focos smoke, su techo color negro, aros 19 pulgadas TRD Mira sus aros, el body kit, como ese color negro, en su spoiler, en su body kit, resalta en ese blanco perlado Su doble salida de mufflers, mira el spoiler, los focos smoke, los aros 19 pulgadas Mira el lateral, su capota, con su sunroof, observa el área frontal, los retrovisores rojos En combinación, mira el techo, y ahora quiero que te deleites con el interior Observa los paneles, las costuras rojas, las alfombras Sport de Avalon TRD Mira las pieles ventiladas, con todas sus costuras rojas, las pieles rojas El descanso a brazos, la butaca del pasajero, el dash, navegación, sistema premium de sonido JBL El padel shifter, para que tiren los cambios desde el guía Las costuras rojas en el guía, como te dije, sistema premium de sonido JBL La palanca TRD también, oiga, un juguete Lo que está esperándole aquí, en Magic Auto Mira el plafón El sunroof Observa el área de pasajeros, super amplia Las terminaciones de las pieles, y la ventilación, y las alfombras en combinación Unidad comprada, el primer dueño, no reposeída, no de subasta Mira el mega baúl Y aquí tienes herramientas y goma de respuesta Te quiero recordar que en Magic contamos con financiamiento con todos los bancos Mira la tubería TRD De fábrica Trabajamos también con todas las cooperativas locales y federales Lo que nos esmeramos es en buscarle calidad a uno Darle un trato de respeto Y yo, Yusbar Muñoz Lo que busco con estos cortos videos es que usted, desde su casa Desde su trabajo, esté conmigo apreciando la calidad Y oiga, coordinamos una cita para que las veas en persona Aquí está el motor, 3.5 litros 6 cilindros Todos sus mantenimientos al día Y listo Para que te vayas a cruciar por toda la isla En el juguete que tanto te encanta Recuerda Te habla Yusbar Muñoz De Magic Autocorp Desde Ponce Solo en Magic